La policía de Cali, en el Valle del Cauca, abrió una investigación para identificar a los patrulleros que, oigan esto, utilizaron un CAI móvil para hacer un trasteo. La denuncia fue hecha por un ciudadano. Eduardo Manzano, ¿de quién era el trasteo? ¿Qué se sabe de este caso? Gloria Vanessa, muy buenas tardes. Pues el trasteo no se sabe todavía de quién es, lo que han dicho las autoridades es que ya los policías han sido identificados y a ellos se les ha abierto una investigación. Lo que se sabe es que pertenecen a una estación del occidente de la capital del Valle del Cauca y el trasteo fue a un lugar cercano a este lugar, precisamente del occidente de la ciudad de Cali. Con estas fotografías, un ciudadano caleño denunció a través de redes sociales lo que consideró una conducta irregular de varios agentes de la policía. Las imágenes muestran a algunos uniformados bajando de un CAI móvil elementos que harían parte de un trasteo que se hizo en el carro oficial. Se ve a algunos agentes con camisetas verdes y los pantalones del uniforme, que aparentemente descargan poltronas. El general Nelson Ramírez, comandante de la policía de Cali, entregó más detalles de la situación. La policía metropolitana de Cali inicia una investigación, para lo cual se ha podido establecer, a través del grupo de asuntos internos, que efectivamente el día 30 de diciembre, sobre la una de la tarde, unos funcionarios policiales de la estación de Terrón Colorado, utilizaron este vehículo policial para llevar unos elementos personales hacia otro lugar. Este es el vehículo utilizado para el trasteo. Está adscrito a la estación de Terrón Colorado en la ladera de Cali. Como lo muestran las fotos, los elementos transportados fueron bajados en una unidad residencial de la ciudad. El comandante de la policía de Cali dijo que los policías fueron identificados y anunció acciones legales. Por ese motivo, pues inmediatamente dimos apertura a una investigación disciplinaria, la cual ya se viene avanzando con el fin de sancionar, si corresponde a los funcionarios que realizaron esta actividad. La conducta de algunos de los uniformados de la estación podría acarrear, además, una investigación de la Contraloría. Una fuente precisamente de la Contraloría nos ha dicho que ellos podrían incurrir en peculado por aplicación oficial diferente, que es el artículo 399 de la ley 599 del año 2000, por la cual se estableció el código penal. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.